Bueno, ¿cómo están? En este video voy a mostrarles cómo añadir una cuenta a la plataforma. Vayan a la administración del sitio. Solo los administradores del sitio tienen acceso a esta parte de la plataforma. A usuarios, cuentas, y pueden hacer acciones por grupo de usuarios. En este caso, queremos un solo usuario. Añadir usuario. Tienen que escribir un nombre de usuario, un password. En este caso tiene que tener 8 caracteres. Yo lo he tratado antes con otras restricciones. Pero me parece mejor a veces que dejemos las restricciones algo altas, pero no muy altas. Para que no sea tan complicado recordar el password. Añadimos el nombre. Segundo uno, el apellido, el correo electrónico, el nombre de usuario, el password. Si quieren, las partes negritas, las otras opciones, son opcionales. Por lo menos si apretamos acá, requiere que cambie el password. Si apretamos acá, decide qué tipo de correo electrónico le manda a la plataforma. Si quieren acá, podemos suspender la cuenta. Si apretan el símbolo de interrogación, les dice qué significa esa opción. En este caso, ella vive en Gainesville, Florida. Bien, entonces las partes requeridas son el nombre de usuario, el password, el primer nombre, el segundo nombre, la cuenta de correo electrónico, la ciudad, el país y eso es todo. Las demás son todas opcionales, pero a veces ayuda por menos el lenguaje preferencial. Mi interfaz está en inglés, pero la de la mayoría de las personas que usan la plataforma está en español. Y bueno, esas son cosas que podemos modificar cuando creamos un nuevo usuario y lo creamos independientemente, no en grupo. De todos modos, esas mismas casillas son las que se utilizarían si creamos usuarios en grupo. Gracias.